Somos la principal economía que crece más de la Unión Europea, tenemos la inflación más baja de la eurozona y hasta incluso ustedes lo reconocen porque ya no hablan de economía. Ustedes han vuelto al raca-raca de siempre. Vuelven al raca-raca de gobierno ilegítimo, de gobierno ocupa, hasta incluso he escuchado a su líder criticar el que el gobierno de España nombrara al presidente de Correos. Pero vamos a ver, señoría, es que el señor Feijó fue nombrado presidente de Correos por el señor Aznar por su dilatada experiencia como cartero.